Hola a todos, mi nombre es Valeria Vallejo y el día de hoy les vengo a hablar un poco más sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Lo que los padres necesitan saber. Es importante que nuestros padres sepan que sus hijos pueden contraer el virus. Algunos niños pueden tener síntomas más severos que otros. También es muy importante que sepan que los niños pueden tener efectos negativos a largo plazo. Esto incluye pérdida de olfato, pérdida del sabor a la comida o pérdida de peso. Lo mejor para nuestros niños es prevenir estos problemas. Una de las soluciones que los doctores nos han dado para mantener a nuestros niños saludables y prevenir estos problemas es la vacuna del COVID-19. ¿Cómo puedo vacunar a mis hijos? Es importante que sepamos que la vacuna incluye dos dosis con tres semanas de diferencia. Eso significa que nos ponemos una y después tres semanas, después nos ponemos la otra dosis. La dosis es menor que la de un adulto. Los niños de 5 a 11 años pueden recibir la vacuna de Pfizer. Los niños estarán completamente vacunados dos semanas después de la segunda dosis. Nuestros niños pueden recibir la vacuna en cualquier farmacia, en cualquier hospital, centro pediático o consultorio médico. Si usted por alguna razón no sabe cómo hacer su cita para que llevara a su hijo, si no sabe mucha información y quisiera saber más, por favor nos deja saber. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Este es mi correo electrónico y mi número de teléfono. Muchas gracias. Hello, everyone. My name is Valeria Vallejo. Today, I'm here to talk to you about the COVID-19 vaccine for children in the ages of five to nine. What parents need to know. Our parents need to know that children can get the virus. Unfortunately, some children can have more severe symptoms than others, and they can have negative long-term effects like loss of the sense of taste and smell or weight loss. One of the solutions that the doctors have provided for us to keep our children healthy and to prevent these problems is the COVID vaccine. How can I get my children vaccinated? So children from the ages five to 11 years old can get the Pfizer vaccine. They get two doses three weeks apart. The dose is less than that of an adult and our children will be fully vaccinated two weeks after the second dose. Children can get their vaccines at any local pharmacy, at the doctor's office, hospitals or pediatric centers. We're here to help you if by any chance you don't know how to make an appointment, how to get there, or need more information on the vaccine. This is my contact information, my email and my phone number. Thank you so much.